¡Oregón Televisión presenta... ¡El Mago de Hoy! ¡Oh, Totó! ¿Qué ha pasado? ¡Ya me acuerdo! Una volada de cierta se nos lleva a los dos por los aires. Luego me golpeé la cabeza y ya no me acuerdo de nada más. ¿Y ahora dónde estamos? ¡Mira, Totó! ¡Estamos en dirección a Madrid! ¡Oh! ¡Madrid! ¡La ciudad de la esperanza! Allí vive el Mago de Hoy y seguro que me ayuda a triunzar. ¿Y si nos vamos a Madrid, Totó? Al fin y al cabo estoy harta de Oregón y su gente con complejo de inferioridad. ¿Sabéis lo que os digo, paisanos? ¡Que me voy a Madrid! Sí, que allí hay muchas más oportunidades y es una ciudad mucho más cosmopolita y además tiran mucho mejor las cañas. Vamos, Totó, hay que seguir el camino de baldosas amarillas. Vamos a ver al mago, al mago que vive en Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!